Después de presentarte a nuestros premios de Captain Tsubasa y My Hero One's Justice 2, es momento de hablar de uno de los juegos más esperados por los fans del héroe más poderoso, One Punch Man. En el juego, que llegará a finales de este mes de febrero, One Punch Man, a hero nobody knows, no daremos vida precisamente al héroe que tanto admiramos, sino más bien tomaremos el rol de un personaje que creamos y nombraremos como nosotros queramos, gracias a un editor de personajes bastante decente dentro del juego, y decente digo porque si bien nos permite cambiar varios aspectos cosméticos, lamentablemente en cosas como la cara por ejemplo, tendremos que conformarnos con diseños ya predefinidos. Una vez que ya hayas creado tu personaje es momento de entrar a la acción, o al menos intentarlo, ya que el juego te brinda más de una serie de cinemáticas e introducciones al juego, el mundo y todo lo que sucede de una manera abrumadora, tan abrumadora que realmente llega a facilitar un poco. Por si fuera poco, una vez que te dan la bienvenida, aún así, aún no podrás empezar a jugar tal cual, puesto que aún te falta aprender los movimientos básicos del combate, mismos que te enseñen a través de un tutorial del juego. Para que nos entendamos, One Punch Man, A Hero Nobody Knows, no es un juego donde jugarás con Saitama, ya que como probablemente sabrás, él tiene la capacidad de vencer a los enemigos con un solo golpe, luego entonces, jugar con él sería algo tonto. Por el contrario, en cada pelea, nuestro personaje será el que se enfrenta a todos los contrincantes, y con el paso del tiempo dentro de la batalla, diferentes héroes podrán unirse a la pelea, hasta que en algún momento Saitama llegue y entonces todo esté resuelto. Las peleas son del tipo arena 3D, algo así como lo que vemos en My Hero Once Justice 2, donde te puedes mover libremente en una zona marcada, que a su vez puede sufrir cambios conforme la intensidad del combate incrementa. En general, la ciudad se ve un poco genérica, aunque también debo admitir que no jugué mucho tiempo el título y tal vez los escenarios mejoren conforme progresemos. Para la continuidad de misiones y de todas las opciones que tiene para entender el juego, recurriremos a un hub central ubicado en la misma ciudad donde veremos varios personajes que tendrán misiones para que cumplamos. Navegar por la ciudad es bastante sencillo y los detalles de entrevista se aprecian mucho, lo que es evidente que estábamos ante un demo de un juego que ya prácticamente está terminado. Cada cosa que hagamos nos permitirá obtener logros in-game, que nos recompensarán con dinero y otros elementos para nuestro personaje. Por ejemplo, el nombre por el cual nos pueden conocer como Super Erwes y claro, mientras más logros desbloqueemos, más personalización tendremos para usar. One Punch Man a Hero Nobody Knows promete una gran experiencia de juego que si bien no innova respecto al género al cual pertenece, al menos en el demo, seguramente hará felices a muchos fans cuando sea lanzado el próximo 28 de febrero.